La Asamblea Nacional instaló la Comisión de Comunicación y Transporte para iniciar la discusión de los proyectos de ley en primer debate. El perredista Juan Esquivel se alzó con la presidencia con ocho votos, entre ellos el de los opositores de Cambio Democrático, Sergio Galvez y Leopoldo Archibol, y el espladarazo de la panameñista Yesenia Rodríguez. El único que se abstuvo fue el independiente Raúl Fernández. Justo en el periodo pasado, esta comisión fue criticada por aprobar el proyecto de plataformas digitales. Ha sido cuestionado, pero nosotros hoy estamos empezando como presidente de la comisión y tenemos que empaparnos en el tema para ver cómo vamos a darle la agilidad. La Comisión de Transporte pedirá al Pleno Legislativo retomar la discusión en segundo y tercer debate antes de finalizar este periodo. Queremos que tengan la misma regla del juego tanto los nacionales como los extranjeros. Uber no está pagando impuestos, entonces queremos también, porque los nacionales sí pagan impuestos, entonces hacer las reglas para todos por igual y que tengan la misma competitividad. Entonces abrir la plataforma y que sea el consumidor que escoja. Si yo quiero seguir manejándome en Indrive o quiero seguir manejando en Uber o quiero la plataforma acá, que sea la opción, el consumidor es el que escoja. Las plataformas digitales de transporte ya están en alerta y conocen las intenciones de los diputados. No esperamos nada positivo y menos de quienes ya sabemos se encuentran y se mantienen allí, pero esperamos y hacemos un llamado a los diputados de oposición, que sabemos que están allí, que saquen un espacio y nos puedan escuchar. Los conductores advierten que los más afectados serán los usuarios. Todo va a ser dinero, dinero y más dinero. Si las personas tuvieran la conciencia de lo que el documento abarca, hoy no fuéramos dos, ni cinco, ni de los conductores, ni los usuarios que estuviéramos aquí. Fuera toda la ciudadanía en pleno haciendo adversidad a este documento, que va a ser muy dañino para el transporte panameño y sobre todo para 10.000 familias que van a dejar de percibir sus ingresos. Esta misma comisión de transporte fue la que rechazó una solicitud para ampliar el documento en una subcomisión. Félix Antonio Chávez, Econino.